María Fernández Pinoza fue la ministra de Defensa cuando el presidente de la República, Rafael Correa, mediante decreto conformó una comisión interinstitucional para que investigue la muerte del excomandante de la Fuerza Aérea, General Jorge Gabela. Por eso, ante las declaraciones del encargado de la investigación, Roberto Mesa, la actual embajadora de Ecuador ante la Organización de Estados Unidos, tuvo una respuesta. ¿Cuál es el nivel de seguridad y profesionalismo de este perito? Y eso realmente yo pienso que nos debe preocupar. Sin embargo, Spinoza considera que el tema no debería continuar en el debate mediático, sobre todo si se toma en cuenta las contradicciones que tendría Roberto Mesa en sus declaraciones. Y realmente lo que hace es retractarse de su aseveración provincial, que retiró 50 hojas del informe. El lunes anterior en Radio Democracia, Roberto Mesa desde Brasil aseguró. Hubo una comunicación en la cual se pedía que se eliminen en realidad directamente capítulos sustanciales de este informe. Mientras que este miércoles en Coavisa, el propio Mesa afirmó lo siguiente. Yo en ningún momento, y eso lo puede ver, dije que ese informe haya sido mutilado. Lo que no dije tampoco, y que la ministra, ese ministro de Defensa, hace referencias, que yo dije que ella pidió que se eliminen 50 hojas. Eso yo no lo dije. Ratificando así, el pronunciamiento de la presidenta de la Comisión Interinstitucional, es decir, la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, quien garantizó que el informe pericial realizado por la consultoría fue recibido de manera integral y con la firma de entrega-recepción del propio Roberto Mesa. Entregan el documento y luego se hacen acreedores al PAC. Además, Zúñiga reitera que fue un informe realizado con independencia. Es por eso que fue contratado Mesa. En las conclusiones de dicho informe, se confirmaría que la muerte del general Gabela se debió a un hecho producido por la delincuencia común y se asegura que no tiene nada que ver con la contratación de los helicópteros Drup, la cual habría sido cuestionada por el excomandante. Descartando el asesinato en la modalidad de sicariato y el robo de información como causales. Días atrás se conoció que los dos primeros accidentes de los Drup fueron producidos por falla humana. Alec Llanos, Ecuador TV